Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué te es sola, sola Estas horas, horas, solo quiero saber de ti